En Pacífico venimos tocando este currulado Pa' que lo baile el goceño y el que nunca lo ha escuchado Se toquen Buenaventura, mi papilla en la vejía Y donde quiera que suene, ay, 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 yo Música Este ritmo gadecioso no tiene comparación Se toca con alma y vida y sale del corazón Con el corazón, con el corazón Es el ritmo de la alegría y es el ritmo del corazón Con el corazón, con el corazón Con el bombo y el junú, no la marimba y el guasá Con el corazón, con el corazón Su danza es como una ola desprendida de ese mar Con el corazón, con el corazón Ay, canta, canta, cantador, canta, canta, gozador Con el corazón, con el corazón Que este canto de alegría es para toda la nación Con el corazón, con el corazón Si esto es revuelta de curruleo Toca, canterario ¡Viva la alegría! Gracias por ver el video. 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 Gracias.